¿Qué onda cracks? ¿Qué onda cracks? Bienvenidos a este hermoso canal de máquinas tragamonedas amigos, máquinas pinball. Estamos de visita a la máquina azulita de 5 barotes, vamos a apostar 1900 créditos y vamos a ver qué sale amigos. Ya saben que su compadictos apuesta en corto, nos acaba de dar la 7 y la 6, así que vamos a darle. ¡Uy uy uy! Nos empezamos con unas banderitas a lo mejor algo chicas, pero que nos pueden hacer el paro con un premio chido amigos. Así que vamos a ver, ese 5 bambi, prendemos números luego luego en corto amigos. Dale. Vamos a ver que entrará esa, hijo de su madre amigos. Ok, ok, eso sí pinta para algo bueno amigos. Vamos por ese 8 para asegurar crédito. Y ir sin miedo amigos. Venga, todavía estamos a tiempo amigos, a tiempo de hacer algo chido. Pues a 2, sale la 7 es a punta amigos. Prendemos coreas luego luego en corto. Vamos a buscar ese 8 amigos, es el bueno. ¡Hala bestia! Vean como se la trago hasta las 6 amigos. Pero por lo menos nos benefició. Buenísimo amigos, empezamos con un premio bueno en corto amigos. Ahí está chiquita, vámonos con algo más. Nos acaba de dar la 13 así de simple. Así que vamos a darle con otro jueguito. La neta no me lo esperaba que hiciera ese jalón hasta las 6, pero así siempre lo hacen amigos. Ya saben que estas madres son así. Siempre nos terminan sorprendiendo, ya sea para darnos un gane o para chingarnos luego luego. Siempre cuando nos traigamos unos tiros de cracks ahí, ¿no? Dale, unas lucecitas carnal. Uy, la 4 carnal. Hubiera sido la 9 y esa estaba chida. Ay, también la 11 estaba prendida carnal. Vamos a ver si se tira un poquito de labia allá en la 10. Ah, ya la vino la 15. Ya nos acaba de dar en la torre esa 15 amigos. Ni cómo salvarla. La neta. Ay, ay, ay. Pues no amigos, nada más porque no podemos armar tampoco el Turquía. Así que vámonos con otro en corto. De nuevo nos repite la 13. Eso es algo raro amigos porque también ese número es de la mala suerte. Así que vamos a ver. Mando un saludo a Luis Giovanni Martínez, a Virginia Fernández, a HF y Héctor, Héctor XD. Un saludo a todos ellos amigos. ¡Ah, huevo! Son las chulas amigos. La chida es esta de acá. Vamos a ver. Déjala bajar en corto chiquita. Ahí estaba. Bueno, por lo menos esa pinche 15. No manches amigos. Yo se la estaba tragando ahí. Le besó en la 1. Y se arrepintió. Dijo, órale carnal. Te voy a dar chance un ratito. A ver qué le haces. A ver qué me haces carnal. A ver si me haces cosquillas mínimo. Porque ya te tardaste. Venga. La neta sí me late. Ese Brasil no te pases. Se salió la de la 16 amigos. Ahí está. Esa es buena. 16 carnal. Bótala hasta allá. Vamos a probar una a la 1. Chingue su madre. Uy. Cómo me la regresó carnal. No. A las 2. Pues ni modos. Todo o nada amigos. Vámonos recio. Me voy por esa 1. Que si no que caiga a las 12. Me la prenda amigos. No bendigo 14. No te pases de lanza. No te voy a dejar ir chiquita. Vamos por otra más amigos. Otra más. La 7. No. Ya valió madre esto amigos. Ya valió madre. A ver si la vamos a comprar. Nada más por el Corea. Vamos a ver qué sale carnal. Me cae. Que vamos a prender otro Brasil. Nah. Se fue a la 3 en corto. No tenías ganas de dármelos chiquita. Pues ya ni modos. Vámonos con otro más. La 5. Vamos a ver qué le podemos hacer con eso. Pero si se pasó de lanza con el Brasil amigos. Estamos buscando ahora la 1. Para matarla en corto. Si no la aventaba a la 12. Y chance nos daba. Pues una ligera ventaja. Sale. Vamos a ver. Ahora sí que caigan las argentinas como agua. A ver si es cierto. A la bestia la 10. El 8. Bambi. Bonus. Si se va a armar otra banderita en corto. Pues adelante carnal. Yo le entro. O sea aseguramos crédito. Y vamos a ver si armamos algo más. Si me da ganas de comprarle una amigos. Pero ahí luego. Por lo menos aseguré mi crédito. La 8. Uy. Así solapa. Pues si está cañón amigos. Si está cañón. Y si se resiente la neta. Vámonos con otro más. Vale. Ya le bajaste a las chicas carnal. Prácticamente me está diciendo. Ya te di chance carnal. No la aprovechaste. No quieres. La 1. A la 11. Sacó. Y se fue a la 14 al final. Pues la neta no amigos. Vámonos con algo más. Algo más tranqui. Uy. Otra vez la 13. No te pases de lanza. No es que quiera decir que soy supersticioso amigos. Pero. La neta. Si creo un poco en eso. Prébenla 1. No te pases. A ver que le podemos hacer en corto aquí a la máquina. Chinga. Y al final se viene a la 13. No te pases. La 3. Bueno. ¿Qué le hacemos amigos? Ni modos. Vámonos con otro más. La 10 solita. Vamos a ver amigos. Ojalá me hubieras prendido unas chulas ahí. Sin palabras amigos. Ahí si no sé qué esté pasando. La 14. A ver. Ahorita que ya me cambió ese número feo que me estaba dando amigos. A ver si ya va a salir algo. A ver. Espero y si. La neta. Casi si ya está cabrón. Un México. A ver si es cierto. Déjala bajar chiquita. Déjame ilusionarme. Ahí está el 12. Pinche perro. Uno. Paz su pinche madre. Ahí va el pinche 4. Hijo de la madre. Vale. Está el 11 en corto. Si entra otro México. Se la compro. Si no. Ya no. Nos vamos amigos. Ya no machos. La 13. La de mi mala suerte. Y bueno amigos. Los despido. Nos vemos hasta el siguiente video. Hasta el siguiente video.